¿Qué es la revolución? ¿Qué es la revolución? ¿Qué es la revolución? Tu mano, lo veo tan fuerte, desde la historia dispara Cuando todo se ataca, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de cara Tienes quemando una brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conducía a nueva empresa ¡Pere! ¡Pere! Donde espera la firmeza, de tu brazo libertario Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Comandante Che Guevara La primera canción está escrita Cuando nuestro comandante en jefe Leyó la carta de despedida del Che Aprendimos a quererte Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara La primera canción está escrita la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Gracias por ver el video.